Hagamos un paréntesis, que has dicho una cosa muy importante y además de la que he sido testigo. Lo que dices de privatizar las actividades públicas puede estar muy bien en teoría, pero yo personalmente he vivido las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas. Yo era consejero delegado de una de ellas, que era de la CAMSA. Lo que ha ocurrido cuando se han privatizado las grandes empresas públicas españolas, te estoy hablando de empresas petroleras, te estoy hablando de la telefónica, te estoy hablando de las eléctricas, te estoy hablando de las joyas de la corona, lo que ha ocurrido han sido dos cosas. Primero, se han vendido por la décima parte de su valor, eso lo hizo Aznar, y eso te lo digo yo, que lo conozco porque yo estaba en CAMSA y CAMSA se vendió por la décima parte de su valor. En segundo lugar, han sido entregadas a una serie de grupos de presión que lo que han hecho es subir brutalmente los precios al público. Es decir, se ha pasado de una situación de empresas públicas que tenían precios regulados, con precios regulados, a una serie de empresas privadas, es decir, una serie de monopolios, porque eran monopolios en la mayor parte de los casos, una serie de monopolios con precios regulados, a unos monopolios privados con precios libres. La golfería que ha habido ahí es que no hay por dónde cogerla. Bueno, el otro día lo hablamos, lo hemos hablado en algunas ocasiones y supongo que lo tendremos que seguir hablando, el caso de la panda de golfos que se hicieron con el BBVA, que se hicieron con Telefónica, que se hicieron con tal. Dicho en otras palabras, tal y como está estructurada la casta política en este país después de la transición, donde esto no es un Estado de derecho, como sabe cualquier persona, que tenga una mediana cultura e información, porque en la transición nos robaron la democracia a los españoles y nos impusieron una oligarquía de partidos sin separación de poderes, donde hay toda una serie de poderes paralelos que son los que se hacen con el control de estas empresas. Hay que irnos de Resol ahora mismo. ¿Resol está controlada por quién? Por los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Así que, mira, mientras no se cambie radicalmente la situación política de este país, todo lo que está en manos del Estado debe seguir en manos del Estado, pero no porque sea mejor ni peor, porque es lo menos malo. Lo mejor sería que pasaran a estar gestionadas como están gestionadas las empresas norteamericanas o como fueron gestionadas las empresas británicas cuando la señora Thatcher las privatizó. Pero esto ha sido un robo a España y a los españoles y hoy están destruyendo a este país, cobrándonos la electricidad más cara de Europa, el precio de los productos petrolíferos antes de impuestos más caros de Europa, el precio del gas más caro de Europa, etcétera, etcétera. Si llegan a privatizar el canal de Isabel II, nos hubieran cobrado a los madrileños el agua más cara de toda Europa, cuando probablemente es una que pueda estar mediana o en la mediana baja. O sea, que quiero aclarar esto respecto a lo que han sido las privatizaciones en este país, hechas primero por Aznar y luego por otra serie de personas. Yo la verdad, don Roberto, me sorprende que diga que por efecto de la privatización en España el precio de la electricidad o del combustible es caro precisamente por esa privatización. Yo hasta donde yo sé... Perdón, perdón, no solo se la firma, es que es radicalmente cierto, perdón, es que es radicalmente cierto. Si no me corta, yo se la agradezco, porque yo he respetado a usted su turno de palabras y es tan amable. Yo a lo que voy es que el 65% del precio de la electricidad son costes políticos, pero eso está puesto así por determinados peajes que han añadido los políticos a la factura de la luz, no las compañías eléctricas. Y en el caso del combustible, el impuesto de hidrocarburos, hasta donde yo sé, no lo fija ningún cárter petrolero malvado o privado que se hayan hecho con el control de las compañías petroleras. No me escucha usted, le he dicho los productos antes de impuestos. Escúcheme, coño, que de esto usted no sabe. No, no, yo no sé de nada, tiene usted toda la razón. No me fastidie, no me esté defendiendo usted con el monopolio eléctrico ni con el monopolio petrolero. Por Dios, eso es un engaño y una estafa. Le estoy hablando productos petrolíferos antes de impuestos. Le estoy hablando electricidad antes de impuestos. La más cara de Europa, lo que me estáis contando. No hable de lo que no sabe, por favor. No hable de lo que no sabe. Y no engañes sobre todo. Lo que no tolero es que se siga engañando por más tiempo a este pueblo mal informado. No lo tolero, no conmigo. Don Roberto, estoy convencido de que este caballero no pretende engañar a nadie. No, pero está mal informado, no sabe el tema. Tranquilícese que le va a dar un infarto. No, es que verdaderamente, es que verdaderamente, estoy alto. No sé si se piensa usted que estamos en un barco. Le están robando a España a los españoles. Y alguien se lo tiene que decir muy alto y muy alto. Pero vamos a ver, don Roberto, pero usted que está en mente, me llama mucho la atención que se calle, vergonzantemente en mi opinión, todos los costes políticos y todos los peajes políticos que soporta la electricidad. O es que eso no es importante, o es que eso no encarece. O el impuesto de hidrocarburos, me permite hablar, por favor, que no he terminado. Sí, bueno, y luego me contesto. Se lo agradezco, muy amable. El impuesto de hidrocarburos, eso está fijado por el Estado. Todos los gravámenes que soporta los combustibles están fijados por el Estado. Prácticamente el 47% de cada 100 céntimos de combustible, 47 son impuestos, si no tengo mal la cifra, ¿verdad? Y eso no lo pone ningún cárter privado malvado del mercado y de una oligarquía petrolera. Y eso es el grueso de lo que hay que ir, ¿vale? Porque el mercado está liberalizado en lo que es la estructura de competencia de compañías petroleras que operan en el mercado español. Hay diferentes compañías petroleras que todas ellas, además, usan la infraestructura de CLH para suministrar el combustible y luego para repartirlo. Y las principales petroleras que refinan crudo en España son Repsol y Cepsa. No hay más, son esas dos, porque por una cuestión de costes operativos y de infraestructura industrial, son las dos únicas compañías que han tenido capacidad de refino en España, ¿vale? Pero una vez que tenemos eso, el grueso del coste del combustible son impuestos, puestos por el Estado, determinados por los políticos. Igual que las tarifas, las subvenciones a las renovables salen del recibo de la luz, puestos por, las puso Zapatero, que se pagó a los que invirtieron en renovables, se puso una tasa en el recibo de la luz. Eso no es ningún clúster malvado de empresas privadas, eso lo han hecho los políticos. Entonces, no, Roberto, usted que es tan vehemente, ¿por qué no se encabrona usted con eso? Y eso te me llama la atención. Deja usted, me encabrono mucho. Ya lo veo. Ya lo veo. Encabronémonos con calma, señores. No tiene usted, y perdóname que haga esta persona, no tiene usted ni puta idea. Ni puta idea. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. España tiene los productos... Sí, señores, si en vez de insultos utilizamos argumentos... Señores, si en vez de insultos utilizamos argumentos, seguramente nuestros espectadores lo agradecerán. Pero se lo voy a dar. Proceda usted. En toda España, en todo el mundo mundial, los productos... Bueno, en todo el mundo mundial no, porque Estados Unidos es un poco diferente. Pero en Europa, y en casi todo el mundo, los impuestos son más del 50% del precio del combustible, del precio del litro de gasolina. No es un cuarenta y tanto, es un cincuenta y algo. Pues mejor me lo pones. Bien, bueno, muy bien, de acuerdo. Eso ocurre en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en todos los demás sitios. ¿Y sabe usted qué pasa? ¿Sabe usted qué pasa? Que el precio de los productos petrolíferos en España es el más caro de Europa. Bien. Por motivos políticos, no de mercado. Segunda cuestión. Segunda cuestión. Y porque le digo que no tiene usted ni idea. En España hay un oligopolio. ¿Sabe usted lo que es un oligopolio? Porque es que eso lo he vivido. Es que eso lo denuncia en Bruselas. Es que eso lo he visto. ¿Usted sabe que las compañías se ponen de acuerdo en la fijación de precios? Que Repsol, Icepsa y BP, que no lo ha citado usted, se ponen de acuerdo en la formación de precios. ¿Que por qué Repsol tiene refinerías? Porque se las vendieron a un precio ridículo, a la décima parte de su valor. Y estos tíos han formado un oligopolio. Se ponen de acuerdo en la formación de precios. Yo lo he denunciado ante Bruselas. Y le podría contar todo en la serie de historias. Entonces, usted me dice, es que la electricidad vale más cara porque tienen un montón de impuestos. Es que estos impuestos los tienen en los demás sitios. Solamente ha dicho usted una cosa que es verdadera. Que es verdadera. Oye, ¿de seguro? Don César, está usted de suerte. Perdón, perdón, usted de esto ha demostrado, con sus palabras y con sus argumentos, que es un ignorante absoluto. Bueno... Porque no sabe del tema. Bien, lo que le he dicho, en lo que tiene razón, lo que tiene razón es el tema de los renovables. Eso ha sido una estafa total y absoluta que la empezó el señor Aznar, que pone en marcha un programa de renovables con unos precios que son fijos. Es decir, ¿por qué este tío es tan ignorante? El señor Aznar, porque lo hizo, luego después lo agravó... Ahora, ¿a quién llama a ignorante? ¿A don César o a Aznar o a todos? Aznar, Aznar, no estoy llamando a Aznar. El señor Aznar, en el último Consejo de Ministros, antes, había perdido ya las elecciones, pero hubo un Consejo de Ministros después. Bien, este último Consejo de Ministros, antes de que entrara el indigente mental y guerracivilista, el señor Zapatero, lo que hizo fue fijar unas primas, es decir, unas subvenciones a las renovables, tanto a los aerogeneradores como a la solar. Unas primas disparatadas. Y no tuvo en cuenta, y por eso le llamo ignorante, porque, hombre, señor Aznar, esto se le ocurre al caso La Manteca. Al caso La Manteca. Ahora, usted sabía, y debía saber, y tenía montones de asesores para ello, que la tecnología, cuando empieza, tiene unos costes, y después esos costes van bajando brutalmente. Por ejemplo, la termosolar vale en España 450 euros por megavatio hora. Bien, tiene unas subvenciones de 450 euros por megavatio hora. Bien, en este momento, eso ha caído en picado, y la termosolar, perdón, la termosolar, la energía fotovoltaica, cuesta aproximadamente 35, 40 euros por megavatio hora. Entonces, ha habido una serie de tíos, y ahora le explico, si quiere, que fue lo que hizo el indigente mental Rodríguez Zapatero, que están recibiendo unas subvenciones que no se corresponden, perdón, que no se corresponden, es que la energía eólica tiene unas subvenciones que ya no se dan en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque cuando sale el decreto ley con estas subvenciones, las subvenciones serán constantes en el tiempo, y eso ha sido la ruina, bueno, la ruina de mucha gente, pero sobre todo la ruina de los españoles. Entonces, este es el gravísimo problema. Bien, señor Bermejo, ¿quería apuntar algo? Sí, vamos a ver, simplemente añadir algo que dice Roberto, los precios en Europa de la energía y del combustible son más caros que en España, pero el margen comercial, es decir, lo que nos aplican aquí es mucho más alto, los impuestos en Europa son más altos, porque sencillamente, si aplicaran en España los mismos ratios que impuestos en Europa, es que no tendríamos cómo comprar la gasolina. Usted está dando la razón al señor Sinti. No, 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 al revés, al revés. Al contrario, ¿no? Los impuestos, si tuviéramos el nivel de impuestos que tiene en Europa... Ah, o sea, ¿que cree que deberíamos tener más impuestos? No, 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 no defiendo. Le estoy explicando que del precio del litro, si hoy vale el diésel bueno, 1,29, 1,30, que es el que uso yo, lo que quiero decir es que ese mismo combustible en Francia está en unos 60, unos 70, porque los impuestos allí son mucho más caros. Y el salario mínimo también... Y si tuviéramos aquí ese nivel de impuestos, aclaro, no podríamos comprarlo, porque nuestro poder adquisitivo es menor, pero el margen comercial del oligopolio que está señalando Roberto es muy alto. Y volviendo al tema del agua, el agua es un bien básico. Tenemos un agua en Madrid, probablemente, si no es la mejor del mundo, le falta poco, ¿eh? Y además tampoco tiene un precio desorbitado. Es decir, estamos muy contentos en Madrid con el servicio del agua y ojalá nos dure mucho tiempo. Así que lo que funciona bien, mejor ni tocarlo. Y si podemos quitar las zarpas por ahí de los especuladores y de los privatizadores que luego untan a los políticos por debajo de la mesa, pues mucho mejor. Yo tengo aquí el desglose del coste de la electricidad por cada 100 euros de coste. 17,35 es por el IVA. 1,20 euros tasa municipal. 4,15 euros impuesto a la generación de la energía eléctrica. 1,80 de cada 100 euros, el coste por cada 100 euros de luz, por cada 100 euros de luz, tengo aquí el desglose. Dentro de los 100 euros hay 17 que son de IVA. El 100 es el bruto, no neto masiva. Ah, vale, vale. Claro, es que evidentemente yo no tengo ni idea de nada, pero luego resulta que mis datos por lo menos algo más corrobora. A lo que IVA, las primas por el régimen especial de energía, las primas que se paga por el régimen especial de energía, 18 euros. Los déficits que acumula el sistema, 7,70 euros. El alquiler del equipo, es decir, todo esto en total hace un 55,42, que son costes, entre costes regulados por los políticos y fiscalidad añadida a la energía, el 55 de cada 100 euros. Y 44 de cada 100 son los costes propios de generar y distribuir la electricidad. ¿Está leyendo una factura o qué está leyendo? Estoy leyendo el desglose de cada 100 euros. ¿Qué es que no me escucha usted? Esa es la clave. ¿Qué es que usted no me escucha? ¿Qué es que usted no me escucha? ¿Usted no le da la gana de escucharme? El desglose de los datos de alquiler de cada 100 euros. Lo que le estoy diciendo es que fuera de España más alto. ¿Entiende usted eso? El 21% de hoy es que no ha generado ningún clúster malvado del capitalismo. ¿Entiende? Perdón. Es un oligopolio y un este malvado, como usted le llama. Es un oligopolio. ¿Ha sido usted, Roberto? Se ponen de acuerdo. ¿Ha sido usted el que lo ha calificado así? No, no, no. Yo lo califico. No, perdona. No lo califico. Lo afirmo desde aquí. Se ponen de acuerdo en la fijación de precios. La soviética lo haría mejor. Pero bueno, ¿usted qué está diciendo? Usted es que no me escucha. Le estoy diciendo que el precio de la electricidad antes de impuestos. ¿Entiende usted precio de electricidad antes de impuestos o no entiende el español? ¿Entiende usted lo que cuesta instalar una central térmica, por ejemplo, que el inversor tiene que recuperar la impuesta? Usted no tiene ni idea de lo que cuesta una central térmica. A ver, dígame, ¿cuánto cuesta producir electricidad en megavatios hora en una central de carbón? No, no, dígamelo usted primero. Claro que se lo digo. Claro. ¿Sabe usted? Dígamelo usted. ¿Cuánto cuesta? No, no, dígamelo usted. No, si usted no la sabe. No, dígame usted. Pero vamos a ver, yo lo que sé es que hay un coste de amortización de los equipos que están instalados en España. No sé la cifra exacta porque no llega a ese nivel, pero por lógica lo que sí sé es que cada central de producción de electricidad que está instalada en España, hay unos plazos de recuperación de la inversión. Hace unos años incluso hubo que instalar en las térmicas, por ejemplo, hubo que instalar sistemas de depuración de humos de escape porque quemar carbón español quemaba azufre, provocaba lluvia ácida y se tuvieron que instalar sistemas de depuración de humos. No, no cuente usted novelas de café, no tiene usted ni idea. Yo lo que estoy diciendo, a ver, vamos a descalificarnos unos a otros con un poco de educación y vamos a dar paso a todos los de la mesa. A ver, a ver, a ver, señor Trejo, señor Trejo, usted quería decir algo y ahora seguimos, ahora seguimos. Y al final estáis hablando prácticamente lo mismo, en un tono un poco faltón y sobre todo de cara a la audiencia, que es la que realmente nos tiene que importar. Porque por una parte, Roberto está diciendo, no, cuando la gran privatización en la época de Aznar, obligada en parte de ella por la entrada en lo que era la Comunidad Económica Europea y ahora Unión Europea... No, no, no. Sí, sí, sí. Y déjeme de hablar. Pero, perdón, no diga usted. No, vamos a ver. Si usted está informando, y déjeme de hablar, porque usted está monopolizando maledicalamente el programa. Hombre, por favor, yo no estoy informando, estoy opinando. Tiene que saber la verdad. Estoy opinando. Y la verdad es que España entra en la Comunidad Europea en el año 75. Y las privatizaciones se hacen para entrar en el euro, que usted no lo sabe. Está engañando a la gente. Pero si se lo estoy diciendo. No, señor, usted está hablando de entrar en la Unión Europea. Y yo le estoy diciendo que no, que fue para entrar en el euro. Y esa fue una decisión voluntaria. No, déjeme no. No, no, sí. Entere si usted lo habla. Déjelo, déjelo, porque parece que está chocheando. Eso fue diez años después. Está bien.